En mi huerta, mi magnífica huerta que está poniéndose, preciosa, vi unos excrementos sospechosos, muy sospechosos, y pensé en roedores grandes. Y puse esta magnífica jaula que descubrí en Vejer de la Frontera y que por lo tanto las hemos fabricado aquí, las llamamos modelo Vejer. Entran, pero no saben salir, pero mire lo que me entraron, mire lo que me entraron. Bueno, dos erizos, una pareja de erizos, pobres chicos, que sustos habrán llevado. Así que les vuelvo a soltar por aquí por la huerta y que se paseen y coman babosas, caracoles, lombrices, frutas si las hay, y que disfruten de la vida. Que no he querido hacerles nada. Venga chicos, caminar un poco. Venga, caminar un poco, están un poco acobardados, hay que dejarles tranquilos porque claro, son nocturnos. Es un animal muy simpático, el erizo, eh. Van pasito a pasito, con mucho cuidado, mire que cariño, la cabeza se parece a la de un jabalí, el hociquillo. Veis, y esta es la jaula que es tan sencilla, tan sencilla como que ellos entran por aquí, entran por aquí y al entrar levantan esto y cae. Y ya no saben salir, tiene cuatro entradas, ahí echamos un poco de comida y cogemos ratas, y en este caso no ratas sino erizos. ¿Qué le vamos a hacer? Encantado de haberles tenido y conocido, ya sé que los tengo por aquí por la huerta y que disfruten de la vida. Ahí van mirando a ver qué encuentran. Venga, comeros todos los caracoles, babosas y lombrices que queráis, que son todos para vosotros. Vámonos, adiós. Se me olvidaba, les voy a decir una cosa a los erizos, y tener mucho cuidado, no salgáis por la noche a la carretera. Que os pillan. Yo voy a dejar todas las noches la puerta cerrada para que no salgáis de aquí, porque la carretera es peligrosísima. No hago más que ver pobres erizos atropellados. Todavía por lo que veo queda una pareja, igual hasta crían aquí. Ahora sí que adiós. Todavía por lo que veo. 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 Gracias por ver el video.